Comienza Partida Doble, el programa de Ciencias Económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación Temática y Columnas, Andrés López y Oscar Setrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, volvemos aquí a Partida Doble después de dos semanas, en mi caso que no estuve. Mi nombre es Norberto Lema, hacemos el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y los vamos a acompañar hasta las 21 horas. Hoy, sin mis co-conductores, el profesor Oscar Setrángolo y el profesor Andrés López están de viaje, de negocios, de gira, no sabemos todavía bien, pero van a volver el martes que viene para auditar la música que se pasa en este programa. En un ratito arrancamos con cuatro invitados. Cuando no están mis co-conductores, vienen cuatro invitados así directamente, tenemos que llenar el estudio. Así que hoy vamos a tener información, noticias que tienen que ver con graduados, se arranca la semana del graduado y todo lo que tiene que ver con la actividad de la facultad. Vamos a hablar con dos especialistas, dos profesores de nuestra casa de estudios también sobre el tema impositivo y demás. Así que, prepárense, vamos a tener un programa muy, muy, muy lleno de cosas, digamos. Ahora vamos a escuchar, porque yo tengo que aprobar la música cuando no vienen los otros profesores. Como ustedes saben, este es un programa de música que hablamos de economía a veces, cada tanto. Así que vamos a escuchar a Stevie Ray Bogan haciendo Crossfire. Volvemos a unos minutos. Arranca la semana del graduado en la Facultad de Ciencias Económicas y, obviamente, hemos invitado a gente de la Secretaría de Graduados aquí a nuestro programa. Se van a presentar en este momento. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás, Norberto? Bien. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerte por la invitación. La verdad que estamos muy contentos. Darle un saludo a toda la audiencia de Radio UBA que nos está escuchando. Mi nombre es Rubén Arena. Soy el secretario de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Me acompaña la subsecretaria de Graduados de la Facultad, que es la contadora Gabriela Russo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Norberto, también por la invitación. Nos encanta estar acá compartiendo este momento en Radio UBA, en este programa que es Partida Doble, que es el programa de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Nunca mejor nombre de programa, ¿no? Y perfecto, justo para nosotros. Eso fue idea de nuestro gurú, que es Chiche Flores. Se le ocurrió ese nombre y entró directo. Nada, dijo Partida Doble, listo que ya está. Bueno, cuéntenos un poco. Primero, ¿por qué es la semana de graduado ahora? Bueno, la semana de graduado tiene que ver porque el 2 de junio, que es este viernes, festejamos el Día Nacional del Graduado de Ciencias Económicas. Así que todos los años organizamos, con motivo de esta fecha, distintas actividades, en nuestro caso relacionadas a lo académico, a lo profesional, que brindamos a los miles de colegas que forman parte de nuestra querida facultad. Y tiene que ver porque el 2 de junio de 1794, asumió como secretario del primer consulado de comercio, en ese momento, de lo que era Buenos Aires, Manuel Belgrano. Y bueno, en conmemoración a ese nombramiento, se acordó de designar esa fecha como el Día del Graduado. Impecable, impecable. Bueno, cuéntenme, a ver, actividades, supongo. Bueno, las actividades comienzan el lunes 6, se van a desarrollar del lunes 6 al jueves 7. Tenemos distintas actividades, por ejemplo, impuesto a las ganancias, personas físicas 2017, que es lo que se está liquidando en este mismo momento. Después, con profesores destacados de la casa, el contador Gustavo Díez y la contadora Patricia Alange. Después tenemos otros invitados, por lo general son docentes de la casa o profesionales que se destacan en la profesión que se desarrolla cada uno. El mismo día, a las 19 horas, también tenemos neurociencias aplicadas a las ciencias económicas, que como invitado tenemos al licenciado en Economía, Martín Tetás, al licenciado Malfitano Cayuela y a un periodista que es Maximiliano Cayuela. Bueno, después continuamos, el martes tenemos una actividad muy interesante, que es análisis de inversiones en bonos, que los disertantes son también profesores de nuestra casa, y son los licenciados Mauro de Jesús, Gabriela Figueroa y Emiliano Bedini. Impegable. A continuación, tenemos otra actividad, el miércoles 6, también de 19 a 21 horas, responsabilidad del contador ante la prevención del lavado de activos. Los disertantes para esta conferencia son los profesores contadores Gustavo Montanini, Darío Osorio y Sol Capustianchi. Bien, 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 bien. ¿Cuántos días van a ser en total? Es del lunes a jueves, del 4 al 7. Perfecto, perfecto. Así que el jueves es el último día, que cerramos con una actividad que se llama Herramientas de Optimización Fiscal y Reformas Tributarias de los Últimos Dos Años, que está a cargo del profesor José Luis Eteri. Y al cierre, como broche final de oro, tenemos el brindis, al cual están invitados no solo los colegas que puedan participar de la jornada, sino todos aquellos que puedan acercarse a celebrar y a compartir un momento juntos por el Día del Graduado. Bien, debería ser radio esta chica, es impecable. Bueno, gracias. Impecable. No, porque no es normal, les cuento, la gente de Ciencias Económicas a veces viene a la radio y habla muy bajito, habla despacito, tan tímidos. No, impecable, impecable. El pase no está disponible. No, ¿no está disponible? No está disponible. Está bien, perfecto. Perfecto, bueno, estas son las actividades de la semana del graduado. Cuéntame un poco, más allá de la semana del graduado, ¿cuál es la actividad de la secretaría? Digo, a ver, gente, supongo que los graduados terminan la facultad y muchos deben pensar desde afuera de la facultad que vuelvan a la facultad por un posgrado nada más o no por muchas otras cosas. ¿Por qué podrían llegar a volver a la facultad después de terminarla? Bueno, una de las funciones principales que tenemos desde la secretaría es mantener el vínculo entre el recién graduado con la facultad. ¿De qué forma? A través de distintas actividades académicas y profesionales. Por ejemplo, conferencias, talleres, simposios, comisiones. Tenemos una amplia variedad de actividades donde se sienten acompañados desde el inicio de la profesión hasta que terminan de ejercer. Bien, bien, bien. ¿No es poco? Es un trabajo bastante arduo. Digo, estamos de lunes a viernes en la secretaría de graduados en el horario de 9 a 21 horas. Así que estamos todo el día a disposición de nuestros colegas, atendiéndolos, no solo brindándoles todos los servicios y actividades que nombrada Rubén, sino también escuchándolos. Los entrevistamos, los acompañamos en, por ejemplo, si quieren hacer un posgrado, tanto en nuestra facultad como en otra facultad o en otro país. Los asesoramos también profesionalmente. Tienen consultas de las distintas especialidades. Y nosotros, con un equipo de profesores y colegas especialistas en cada temática, resolvemos esas consultas. Y lo importante es que les brindamos un espacio donde ellos siguen formando parte de la facultad. O sea, no se van, como decís vos. Cuando están por jurar, nosotros hacemos una reunión donde les decimos, esta no es la despedida, es la bienvenida a lo que es la secretaría de graduados. Porque formamos una comunidad integrada por docentes, graduados, estudiantes y también los no docentes de nuestra querida facultad. Bien, 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 bien. ¿Alguna vez dejaron de ir a la facultad desde que terminó la carrera? No. No, no, en lo personal, no. No, jamás. No dejaron de ir a la facultad. Cada vez nos enganchamos más. Sí, aparte es una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad hizo por nosotros. En nuestro caso, somos primeros profesionales en nuestras familias y la verdad que si no hubiese sido por la educación pública en todos los estamentos, por lo menos en mi caso, primaria pública, secundaria de la UBA, fui a Carlos Pellegrini y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, a muchos nos es muy difícil por ahí acceder a una calidad tan superior de enseñanza, ¿no? Sí, obviamente. Son hijos de la educación pública. Así es, de nuestro país. No es poco. Cuéntame, además, más allá de todo lo que me contaron, de cómo tratan de que los graduados estén en la facultad, no terminen y se vayan. A nivel de lo que es el hacer diario del graduado, el trabajo de contador, el trabajo de licenciado en administración, ¿cómo lo pueden ayudar ustedes desde la facultad? Digo, en el caso de conseguir un trabajo, desde desarrollarse o poder explayarse mejor en el trabajo que tienen, ¿cómo lo están desarrollando eso? Bueno, tenemos distintas formas, ¿no? De acompañarlos en, sobre todo en los inicios de la actividad profesional, que es donde por ahí cuesta un poco más, ¿no? Dar ese primer paso para pasar de estudiantes de la universidad a ser profesionales, ejerciendo en la sociedad. Lo que hacemos principalmente es brindarles, por ejemplo, en lo que es capacitación, talleres prácticos, que eso es muy valorado porque les acercamos las herramientas que necesitan en el día a día del quehacer profesional. Después tenemos una red solidaria de inserción laboral que es totalmente gratuita. Los talleres también son gratuitos, aclaro. Y a través de esta red lo que hacemos es vincular a empresas, organizaciones de todo tipo, organismos públicos, con graduados de nuestra facultad en lo que es la búsqueda laboral. O sea, les acercamos oportunidades laborales. Y además aquellos graduados siempre decimos que son los que trabajan en las organizaciones y que la mayoría son los que conducen las organizaciones porque tenemos ese orgullo de que nuestros egresados son destacados en las distintas organizaciones donde se desempeñan. También nos hacen llegar esas búsquedas. Y por eso se llama red solidaria, porque entre todos los graduados ayudamos a otros colegas para que puedan conseguir trabajo o mejorar su inserción laboral. Impecable, impecable. ¿Desde cuándo están en la Secretaría de Graduados? ¿Cuánto tiempo hace que... En mi caso hace dos años. Ok. ¿Y vos? En mi caso hace 15 años. ¿15 años? O sea, hace ya 15 años que te recibiste. No, que me recibí en el 2006. O sea, hace 12 años. Entré como pasante, así que mirá si tengo. Ok, ok. Ok, bien. Bueno, en un ratito vamos a hablar de impuestos, de un tema que está en el tapete aquí en nuestro país. Vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos a redondar el tema de graduados y vamos al noticiero. Tenemos para... Hoy tuve que ser muy selecto en la música, así que... Y tuve que ir a cosas bastante clásicas, porque si no... Vamos a ir un poquito con Rolling Stones haciendo Painting Black. Volvemos en unos minutos. Volvemos. Un día de estos voy a pasar el tema que tenemos de Cortina. Pero voy a pasarlo como tema, porque está muy bueno y hace mucho tiempo no lo escuchaba. Y a veces lo escucho solamente de Cortina y un día hay que pasarlo entero. Toca Rod Argent, Gary Murray y Phil Collins ese tema que es tremendo. Un disco medio raro que algún día daremos a conocer por completo. Bueno, volvemos con graduados, con la Secretaría de graduados. Tenemos cuatro días de actividad intensa. ¿Cómo la preven esta actividad? Digo, porque a partir de las anteriores semanas de graduado. ¿Cómo la preven? Sí, la verdad que estamos teniendo muy buenas respuestas de todos los colegas. No solo en estas actividades de la semana de graduado, sino en toda la gestión que estamos realizando de la Secretaría, donde tenemos actualizaciones todos los días de algún tema distinto. Y siempre les aconsejamos que se actualicen, que hagan una actualización permanente, porque la profesión así no lo exige. Así que esperamos que para la semana de graduado tengamos un gran caudal de colegas. Y están todos invitados, por supuesto. Y a los que no puedan asistir y quieran pasar a brindar o a comer algo el jueves en el cóctel, también están invitados. Bien, impecable. ¿Van a estar ustedes, por supuesto? Sí. Por supuesto. ¿Repartidos por toda esta actividad? Por todas. Nosotros y el equipo que trabaja con nosotros, que aprovechamos también para agradecer a todas las chicas y chicos que nos acompañan en la Secretaría de Graduados. Cuéntenme, ¿de qué hora a qué hora es más o menos? Porque son cuatro días, pero debe ser durante todo el día. No, las actividades son de 19 a 21 horas. Ok, ok, ok. ¿Por qué elegimos ese horario? Simplemente porque los colegas trabajamos en ese horario y posterior al horario de oficina les damos esta posibilidad de seguir actualizándose. Impecable. Impecable entonces, impecable. Nosotros hace unos minutitos tenemos noticiero, ¿verdad? ¿Hay tanda? Ah, no hay noticiero. Ok, listo, hay tanda. Bueno, perfecto. En este momento debe estar jugando Argentina. Sí, vamos a ir a... Vamos 0 a 0. Nosotros no nos importa el fútbol desde acá. Acá estamos. Acá estamos. Hasta ahora vamos 0 a 0. Suponemos que deberíamos, deberíamos hacer un gol en algún momento. Es nuestro deseo. Lo podemos gritar, ¿no? Sí. Ojalá exista esa posibilidad de gritarlo. Yo le tengo miedo al 0 a 0. Con IT. Con IT. Así que yo le tengo miedo. Pero bueno, es lo que hay. En un ratito vamos a hablar de todo el tema tributario. Este, que por estos momentos es uno de los temas más hablados por los medios de comunicación. Tiene que ver con una ley que se estaría votando por el tema tarifas también. También, bueno, demasiado, demasiada actividad política con lo que tiene que ver con el tributarismo también ahí en el medio, intrincado. Así que en un ratito los invito a hablar del tema. Vamos a la tanda ahora, ¿sí? Y ya estamos viniendo. Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murizasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las ocho por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El Magazine que te acompaña, de dieciséis a diecisiete en Radio UBA. Fin de El Espacio Publicitario. Nos faltaron los agradecimientos de la Secretaría de Graduados. Señorita. No queríamos despedirnos sin agradecer, por supuesto, a todo el equipo de las facultades, del decano, el vicedecano, todos los secretarios, subsecretarios y todos aquellos que hacen posible la gestión de nuestra querida facultad. Así que, entre todos, lo que siempre decimos, lo que intentamos hacer con nuestro trabajo diario es construir la mejor facultad. Así que, gracias a todos. Bien. Agradecimientos dados. Igual, no todo acá está deslindado. Arrancamos con lo que tiene que ver con tributarismo, pero también son gente que trabaja con la Secretaría de Graduados bastante cercanamente. Preséntense, por favor. Sí, mi nombre es Jorge Uli Almucci y soy profesor de la casa, dicto la materia Teoría y Técnica y Positiva II. Y, además, integro con el colega aquí presente la Comisión de Tributación. Hacemos la coordinación, que pertenece a la Secretaría de Graduados también. Perfecto. Preséntese aquí el colega, el otro colega presente. Bueno, mi nombre es José María Caruso, yo soy profesor de posgrado en la materia de incentivos tributarios. Y, bueno, integro con Jorge la Comisión de Tributación. Perfecto. Y participamos también del ciclo de actualización que tiene la Facultad, que todos los meses convoca el último lunes de cada mes, una de las actividades que creo que también es importante en el aspecto tributario, para actualizar a todos nuestros colegas que participan, sobre todo en la temática tributaria. Impecable, impecable, impecable. Bueno, teníamos noticias, hace unos minutos hablábamos que tenía que ver con algo muy puntual de un comunicado de prensa que dio AFIP hace escasos minutos, si no estoy equivocado, ¿no? Sí. Hace unos minutos acaba de llegar un comunicado de AFIP. Creo que nos han invitado por eso, para traer buenas noticias. Y la buena noticia es que la AFIP al final accedió a prorrogar los vencimientos de las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, que vencían ahora del 11, el próximo mes, del 11 al 13. Los postergó por 30 días hábiles, o sea que van a vencer prácticamente en los mismos días, pero del mes de julio, solamente en lo que se refiere a la presentación. No todo puede ser bueno, ¿no? Lo malo es que en aquellos casos que haya que pagar, si el impuesto hay que determinarlo e ingresarlo en las fechas que ya estaban previstas para junio. Y el otro punto importante que se debe tener en cuenta es que para acceder a mis facilidades, o sea para aquellos que quieran utilizar el plan de pagos, la presentación, de acuerdo a lo que dice textualmente el comunicado de prensa, es que tendrían que hacer la presentación el 30 de junio. Así lo dice textualmente en uno de sus párrafos el comunicado. Bien, impecable entonces. Hablando ya y entrando a lo que es toda la temática impositiva de nuestro país, que yo supongo que no debe ser algo simple, fácil de definir. Sí. ¿Cómo ven ustedes al día de hoy, algo bastante básico los voy a preguntar, pero no menor, ¿cómo ven la situación fiscal e impositiva de nuestro país? ¿Cómo lo leen ustedes desde su lugar? Bueno, creo que no todos tenemos, es decir, generalmente los profesionales debatimos bastante sobre el tema. Creo que la reforma que ha implementado el gobierno en este último periodo, fundamentalmente apuntó a bajar la presión tributaria, específicamente porque hoy Argentina es el país que más presión tributaria tiene en Latinoamérica. Con la idea, en cierta forma, de fijar condiciones desde el punto de vista fiscal más favorables y pensando en que eso iba a provocar la atracción de inversiones en el país. Lo que sucede es que realmente la reforma no abarca en su totalidad un montón de aspectos que realmente se tendrían que haber contemplado. Creo que solamente es una reforma parcial y que me parece que el país se merece y sobre todo en el Congreso se debería presentar un proyecto mucho más profundo y realizar realmente todas aquellas modificaciones y adaptaciones que son necesarias y que además, teniendo en cuenta todos los antecedentes que existen en materia de jurisprudencia y que han modificado un montón de temas que hacen a la estructura o al sistema tributario argentino. Claro, claro. Y le pregunto a nuestro otro profesor aquí en la mesa. ¿Cómo, digo, en Argentina hoy estamos en un momento un poco, si se quiere, bisagra de lo que es el gobierno? Y mucho tiene que ver el tema impositivo, el tema de tarifas, por otro lado. ¿Cómo influye todo esto en la cantidad de personas que pueden pagar impuestos o no en nuestro país? Digo, porque hablábamos hace un rato de que Argentina, o por lo menos lo hablo yo, no lo hablo con ustedes, necesita cierto impulso de mucha más gente pagando impuestos, tal vez un poco más bajo. ¿Esto es así o es una verdad de perogrullo que se escucha en charlas de café? No, en parte, ahí lo que tenemos que ver es que lo que es la tributación está dentro de todo un contexto donde lo económico es el marco general, ¿no? Entonces, más allá de lo que fue la reforma y el propósito de la reforma en el momento en que se dicta, lo cierto es que después la condición, la situación económica cambió. Entonces, cosas que antes suponíamos que no iban a ocurrir, hoy vemos que están ocurriendo. Por ejemplo, el tema de retenciones a ciertos productos en la exportación, productos con valor agregado. Entonces, eso puede empezar a complicar un poco el panorama. De todos modos, el peor problema que tenemos en materia de impuestos los profesionales es la complejidad. La complejidad de nuestro sistema tributario. Realmente, si uno se pusiera a estudiar la cantidad de horas que se insumen en determinar los impuestos de una pyme y de sus integrantes, de sus directivos, realmente es muy pesada la carga tributaria. No solo desde el punto de vista de la presión, como decía José María, que pega en el bolsillo, sino también en las horas hombres, en los recursos que se gastan por parte de la empresa para poder estar en orden con todo un sistema tributario que es complejo. En los últimos años se han sumado muchos regímenes de información y esos regímenes de información llevan tiempo, llevan tiempo a cumplimentarlo. A veces las pymes no cuentan con toda una estructura como para poder hacerlo y a lo mejor sí las empresas más grandes. Sí, pero esa estructura demanda dinero también, ¿no? Tal cual. Ese dinero va a que la ganancia de la pyme se vaya extendiendo mucho más hacia adelante. Hoy justo estábamos hablando fuera del aire, lo complicado es que es arrancar, aunque sea con una empresa, ¿no? A nivel para poder estar y querer ir a pagar. No es que uno no quiere pagar, uno quiere ponerse a tiro para pagar, ¿no? Y parece que es una carrera de obstáculos, ¿no? Uno va y, quiero pagar, no, pero acá para... O sea, a nadie se le hace fácil. O sea, encima que es tedioso, digo, hay que pagar impuestos. Este dioso también la apuesta a punto para eso, ¿no? Sí, sí. No contribuye. Yo pienso que, bueno, desde hace unos cuantos años en este país las leyes solo pueden nacer del poder legislativo. Y creo que ahí tenemos el primero de los problemas. Cuando las normas no salen del todo claras o del todo precisas. Y, bueno, de ahí para abajo luego está la problemática del organismo encargado de aplicar el impuesto, que es la FIP o las administraciones provinciales. Y, bueno, con una ley que no es clara, la implementación es más compleja todavía. Así que lo sufren los organismos en algunos casos y también lo sufrimos muchísimo los profesionales. Porque estamos sobre el final de esa cadena que comienza con una legislación que no siempre es clara. Pienso que ahí nos falta un poco de educación en ese plano, ¿no? Por ejemplo, si uno observa la última gran reforma tributaria, la ley 27.430, en algunos aspectos ha legislado, estamos esperando la reglamentación. Y, por ejemplo, se definen conceptos aplicables a determinados sujetos. Y dice, bueno, esto se va a aplicar a los directores y a los ejecutivos. Bueno, después va a haber todo un esfuerzo por parte de la administración de merituar quiénes son, a quiénes se aplica y a quiénes no. Todo eso es un dispendio de tiempo y un semillero que siembra inseguridad jurídica. Sí, ha sucedido también que, digo, ante una legislación que debería ser dura, la AFIP tiene criterios que un día están por un lado y al otro día son otros, ¿no? O sea, no hay algo duro que digo, bueno, va a ser esto siempre igual. Inclusive, también lo hablábamos fuera del aire, uno va a diferentes lugares de la AFIP y hay criterios que parecen que están uno en Argentina y otro en otro lugar, ¿no? Digo, no hay criterios unificados, sólidos, nada. No sé si opinan lo mismo, pero yo lo hablo desde un contribuyente, no como profesional, ¿no? Seguro, ese dispendio provoca, bueno, lo que nosotros conocemos muchas veces con los pronunciamientos de la AFIP a través de los dictámenes. Los dictámenes no son otra cosa que la opinión de un administrador de agencia, o sea, de un jefe de agencia. Y que en muchos casos y en muchas oportunidades hemos encontrado en un mismo tema opiniones totalmente disímiles y que salen del mismo organismo fiscal. Creo que fundamentalmente dentro del sistema tributario, si uno lo quiere enmarcar, primero hay que enmarcarlo dentro del contexto de la presión tributaria, es decir, para poder competir a nivel mundial. Cuando uno hablaba de una reforma tributaria, como recién decía Jorge, de la 27430, uno no encuentra en toda la reforma una norma que motive o que realmente que haya profundizado una idea para tratar de mejorar o favorecer las exportaciones, por ejemplo. Que es uno de los pocos mecanismos que para generar los dólares genuinos que nosotros necesitamos y que tanto hablamos. Pero bueno, vuelvo a insistir, nuestro sistema tributario se caracteriza por dos cosas. Fundamentalmente, primero porque tiene una gran presión tributaria. Por lo tanto, comparado a nivel mundial, nosotros competitivamente no tenemos precios como para poder llegar al mundo. Es decir, en forma competitiva. Pero además de eso, tenemos un sistema sumamente regresivo. Porque somos uno de los países donde el impuesto al valor agregado tiene la alícuota más alta. Y el impuesto a los ingresos brutos, un sistema tributario donde la recaudación se basa fundamentalmente en impuestos indirectos, que no mide la verdadera capacidad contributiva, realmente estamos en un verdadero problema. Yo creo que hay que encargar una reforma, pero bueno, en profundidad, dándole un verdadero sentido a que cualquier libro de finanzas públicas nos enseña que el que mayor capacidad contributiva tiene es el que más tiene que pagar. Claro. A mí me ha sucedido algo un poco raro. Cuando uno habla con empresarios europeos, me tocó hablar con gente de Scania, que son originarios de uno de los países donde más presión tributaria existe. Los suecos creo que deben tener tal vez una de las mayores tasas de impuesto al ganancio. Claro. Y le digo, uno necesita cambiarle un poco la cabeza, ¿no? Digo, ¿cómo es? ¿Ustedes pagan muchísimos impuestos y reniegan por tener que pagar muchísimos impuestos? ¿O está todo tan automatizado que después ustedes fácilmente pueden ver si esos impuestos vuelven ustedes? Y dice, no, nosotros tenemos una cultura que ya desde que nacimos sabemos que hay que pagar muchos impuestos, pero que también le podemos exigir al Estado por todo lo que damos. Entonces tenemos una gran cobertura social que no está de la mejor manera, tiene alguna crisis a nivel de balanza, pero que sabemos que responde cuando tiene que responder. Entonces casi el 48% de las ganancias se van a impuestos, me decía, ¿no? Es algo tremendo. Estamos hablando de una empresa como Scania que produce a nivel mundial. Produce en Argentina, produce en Inglaterra, produce en Rusia también. Entonces, ¿cómo se adaptan? Cuando llegan a la Argentina, nosotros, también me había pasado con Volkswagen y lo habíamos hablado con la gente de Toyota, ¿cómo le explicaban a las casas centrales cómo funcionaba Argentina? Y dice, no, 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 no perdemos tiempo en eso. Nosotros le mostramos los números generales, porque si tenemos que explicarle eso, tendrían que haber nacido en Argentina, es imposible. Es imposible de entender. Es imposible de entender. A nivel impositivo, ¿eh? A nivel impositivo, no lo pueden entender algunos. A nivel impositivo, todo lo que son los países de Europa, es decir, fundamentalmente, cuando uno mira la estructura tributaria, ve perfectamente que son sistemas que no son regresivos y que en impuestos a las ganancias tienen tasas mucho más altas que las de Argentina. Pero, comparativamente, no tienen la cantidad de impuestos que tiene la República Argentina. Entonces, la sumatoria de esa presión tributaria, y a eso, si a uno le suma, encima, que Argentina es uno de los países con uno de mayor alta evasión, vencemos nada más que en EIVA hay cerca del 30 al 40% de evasión. Si nosotros estaríamos solucionando el 20% de esa evasión tributaria, podríamos estar solucionando el problema de Dujovne para poder ajustar su presupuesto. Son países que tienen cultura tributaria, y además yo recuerdo, a algunos no les caerá muy bien, a lo mejor porque fue famoso por una famosa frase de los evasores, pero hace poco se conmemoró la muerte, el fallecimiento de Carlos Zaki. Sí, 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 lo recuerdo. Bueno, y él hablaba de un camino que, para mí, no era una utopía, y es lo que te estabas diciendo vos, Norberto Aracian, que era el camino de la doble vía. El camino de la doble vía es que uno tributa los impuestos, pero después tiene que exigirle al gobierno que esos impuestos, en definitiva, que recibe el Estado, los tiene que saber redistribuir. Por lo tanto, al ver los servicios, uno paga los impuestos, pero después no tiene que pagar una educación privada, porque los colegios paran, o no tiene que pagar, o no tiene que irse a una clínica privada, o tiene que pagar una prepaga porque los hospitales funcionan. O la administración de justicia, o... O la administración de justicia, y podemos hablar toda la noche. Sí, la seguridad. La seguridad, bueno, algo tan básico. Básico. Algo tan básico, energía, si uno quiere, distribución de energía. Pero el otro día, muy puntualmente, me sorprendió lo que me decían las filiales nacionales de empresas europeas, respecto de todo lo que era lo impositivo. Dicen, no, bueno, lo que hacen los suecos, o los alemanes, o los japoneses es descontratar gente local para que administre todo, y después ven, no se meten en el tema porque es imposible, me comentaban. Sí, las empresas multinacionales generalmente no se meten, sí, lo que sí piden es el informe, y no cabe ninguna duda de que el tema impositivo dentro de la economía tiene una importancia fundamental. Primero de todo, porque en finanzas públicas hay dos elementos fundamentales, unos son los ingresos y otros son los gastos. Sí, obviamente. No hay vuelta y no hay mucho para estudiar, es decir, desde el punto de vista económico. Lo que sucede es que si la estructura tributaria no mantiene una cierta progresividad y no está relacionada con la capacidad contributiva, eso desalienta, y además, lo que comentaba Jorge, si le agregamos, además, un intrincado laberinto de normas que se superponen, que se modifican cada dos semanas, o que inclusive en algunos casos se contradicen, y bueno, resulta muy difícil para una multinacional poder entender cómo funciona la República Argentina. Los invito a escuchar un poco de música y volvemos. Esto es Dare Straits haciendo One World. Ya volvemos. Seguimos aquí en Partida Doble hablando de impuestos. Uno habla muchas veces del sentido común. Del sentido común hablando de lo que escucha, ¿no? En mi caso yo no soy contador, pero pago los impuestos, lo que no es poco. Entonces, me pasa muchas veces que hablábamos, ¿no? De que, por ejemplo, en cada agencia AFIP cada uno tiene su criterio. Y también sucede que uno tiene la idea de que, lo que hablábamos de exigirle al Estado, no es que uno pague el impuesto de un gran agujero negro, que uno nunca sabe a dónde va ese dinero, si termina en el bolsillo de un funcionario, si termina en una autopista hecha o en insumos por un hospital. Uno nunca lo sabe. En Argentina, y yo supongo que eso a nivel psicológico tiene mucho que ver con la cantidad de gente y el porcentaje de gente que paga impuestos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decirte es que nosotros somos contadores, no magos. Así que, ¿dónde va a parar? Raramente te lo podamos explicar. Lo que sí que, bueno, como decía José María antes, la presión tributaria es alta. Es alta. Y realmente creo que, en materia de criterios, el organismo también está preocupado por, por lo menos en algunas reuniones que hemos tenido, ellos están preocupados también por unificar los criterios, porque son muchas agencias y en todo el país. Y por otra parte, la nuestra es una ciencia social, ¿no? Las leyes se interpretan. Y como decía un viejo maestro nuestro, las leyes dicen lo que los jueces dicen que dicen. Entonces, en realidad es un tema bastante complejo también para todos los actores en esta escena del pago de impuestos, ¿no? Claro. Ahora, y volviendo sobre eso, porque a veces uno no tiene con quién hablarlo esto desde el llano, ¿no? Entonces uno llama al contador y el contador dice, no, tenés que ir a pagar esto, esto, esto y lo otro. Y uno le dice, arrancando, por ejemplo, con una nueva empresa, ¿no? Pero, ¿cuánta espalda tengo que tener para pagar todos los impuestos hasta que empiece a ganar? Y el otro día lo charlaba también con gente que vive en otros países. Y en otros países se facilita mucho el emprendimiento y que se pueda tener ganancias, no instantáneas, pero no tan alejadas en el tiempo. Y el otro día hablábamos con este nuevo sistema que hay de hacer una sociedad anónima en 24 horas. Pero cuando uno empieza a indagar, lo de las 24 horas es para que le den el número de quit y el número de sociedad, pero cuando se tiene que poner a trabajar, tarda exactamente lo mismo que tarda en hacer un SRL, que es bastante menos complicada. Y uno dice, pero, digo, esto es... Perdón, ¿eh? ¿O es para la gilada? Para la tribuna. Para la tribuna. O uno no entiende nada, ¿no? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando o diciendo hace un ratito. Es decir, creamos las leyes. Es decir, en este periodo y en el periodo anterior se han publicado y se han sancionado determinadas leyes como la ley del emprendedor, es decir, la ley PYME, donde las intenciones están. El problema es que nosotros siempre nos quedamos en las intenciones. Porque después cuando esas intenciones, que están volcadas en la ley y que es aprobada por el Congreso, la queremos llevar a la práctica, cuando la llevamos a la práctica empiezan todos los escollos. Y entonces, lo que parecía ser simplificado, deja de ser simplificado. Deja de ser simplificado. Y hay cosas, perdón, José María, en las que se hiciste, vos recordarás porque, bueno, también tenemos una trayectoria. Para así decirlo, tenemos algunos años ya de profesión. Se vuelve con algo que es la factura de crédito, que ahora le agregan la palabra electrónica, pero es el tercer intento de hacer funcionar algo que realmente la sociedad ha rechazado porque no se ha podido utilizar la factura como un instrumento de descuento, como un instrumento de financiación. Sobre todo porque quien debe pagar la factura no acepta ese tipo de facturas con un compromiso de pago. Es decir que, repitiendo tus palabras, hay cosas que sí, que son demativas. Pero que en la práctica se sabe que no funcionan. Sí, respecto a lo que decís, Jorge, la única gran diferencia que hay es que en este caso los contadores se han sorprendido en las reuniones de actualización respecto a lo que hacemos en la facultad porque en el medio de esta vorágine de la liquidación de ganancias, a algunos se les pasó inadvertida la ley 27.440 y su reglamentación que es la de factura de crédito y no se ha dado cuenta que la factura de crédito pasa a ser obligatoria para las pymes. Claro. Es decir, toda aquella que clasifique como pyme ya no tiene la posibilidad de decir emito o no emito factura de crédito. La va a tener que emitir a la fuerza. Pero lo que interesa son las grandes. Pero teniendo la experiencia de lo que decía Jorge. Es decir, todos supimos la cantidad de tiempo que se perdió con la factura de crédito muchos años atrás recorriendo todas las provincias para imponer la factura de crédito y la factura de crédito creo que si se emitieron seis facturas de crédito en aquella época en todo el país fue mucho. Estás exagerando. Es decir, estoy exagerando un poco pero creo que los argentinos nos caracterizamos por gastar demasiados recursos en cosas que no tienen resultado. Y quiero dar un solo ejemplo de cómo funciona en el mundo y cuál es y muestra la realidad de la Argentina. Nosotros tenemos yo doy incentivos tributarios en el posgrado y hay tres incentivos tributarios sobre los cuales dos especialmente que son la minería que no estaba desarrollada en la Argentina y el software. Y uno se preguntaba la minería no se desarrollaba porque no tenemos los suficientes recursos naturales para poder hacerlo no se desarrollaba porque genera porque genera a lo mejor contaminación y en realidad si uno ve la legislación en esos dos temas hay un beneficio impositivo que es importantísimo que es la estabilidad fiscal. ¿Qué significa la estabilidad fiscal? Que en esos dos regímenes aquellos que inviertan en esos regímenes no se le puede cambiar la legislación durante un periodo en el software en el caso de la ley de software por 10 años y en el caso de la minería por 30 años. Es demasiado. Estimados, si me esperan leo la agenda para esta semana porque al fin y al cabo tenemos la agenda de la facultad y ya nos tenemos que ir yendo. Pasó rápido porque tenemos muchas cosas que decir, ¿vieron? Convocatoria con 2018 si uno me mata chiche flores después si no puedo hacer más problema. Entre los días primero al 4 de octubre de 2018 se desarrollará el 12º Congreso Internacional de Economía y Gestión Econ 2018 el evento más importante de las ciencias económicas de nuestro país. Durante dichas jornadas contaremos con una amplia oferta de clases magistrales de diversas temáticas académicas y de actualidad entre los siguientes ejes temáticos voy a leer algunos porque son 30. Economía Internacional Economía y Gestión de la Energía Mercosur e Integración Regional Ética en los Negocios y la Enseñanza de las Actividades en el Estado Gestión de la Tecnología Gestión del Turismo Gestión de la Biotecnología Gestión de la Salud y Reforma Universitaria de 1918 para mayor información www.economicas.uva.ar y también tenemos el cronograma de actividades del Día Mundial del Ambiente esto va a ser el 5 de junio del 2018 en el Salón de Usos Múltiples entre las 9 y las 20.30 arranca con la apertura y exposición de mesa con el doctor Héctor Larroca Julián D'Angelo y el licenciado Miguel Los y Puedes después desayuno y la colocación de verdes en patio seco instalación de plaqueta proyección de película nave-tierra seguida por Green Films y panel integrado por el contador general de la Nación el contador César Sergio Duro contadora general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contadora Lucía Griselga Belli y la síndica general de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires la contadora María Freda y por supuesto el decano de la Facultad de Ciencias Económicas el doctor Ricardo Fallen así que tantos invitados día 5 de junio de 2018 nos vamos yendo nos pasamos 9 segundos les agradezco a todos haber estado aquí en el programa nos quedamos cortos así que vamos a hacer una invitación para otro programa con mucho gusto posgrado perdón graduados y lo que tiene que ver con impositividad para hacer una temporada entera el programa gracias por haber venido en serio muchas gracias muchas gracias